de la información deportiva en esta mañana de jueves. Querido Pablo. Mi estimado Pascal, nuevamente te saludo con mucho gusto, amigos, un placer saludarles. Y miren, esto de la apuesta en la NFN es algo bárbaro, tremendo. Apenas a tres días del Super Bowl, la Asociación Americana de Apuestas, estima que 50.4, es decir, 50 millones 400 mil estadounidenses, o residentes en Estados Unidos van a apostar al Super Bowl. 50 millones y medio prácticamente de personas apostarán. Tras una encuesta, se espera que se rompan récords de apuestas, se habla de que alrededor de 16 mil millones de dólares se pondrán en juego. Algo así como más de 300 mil millones de pesos. Es increíble, ¿no? Se va a duplicar. Oye, ¿cómo andan las apuestas? Pues está ligeramente favorito Filadelfia por punto y medio. Ajá. Y en las altas bajas se calcula, está en 50, 51. O sea, menos de un safety. Así es, prácticamente está pareja la apuesta, ligeramente favorito Filadelfia. Y las altas bajas están en 50, es decir, los apostadores calculan que el score terminará por ahí de los 50 puntos, que es menos de un touch a un promedio por equipo. Es lo que están pronosticando. Es decir, al fijar en 50 las altas bajas, los apostadores calculan que el partido no será de muchos puntos, de una gran demostración ofensiva. Y esto le da ventaja a Filadelfia, que es mejor defensiva que la de Kansas City. Sí. Pero bueno, prácticamente dicen estos señores que se va a duplicar la cifra apostada en el Super Bowl pasado. 38% de las apuestas, mi estimado Pascal, amigo, se hacen en línea en estas aplicaciones, que tomas tu teléfono, pum, 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 le pones tu tarjeta de crédito y ahora a perder lana o a ganar. ¡Gracias!